Buuuh, buenas a todos chicos de Minecraft, ciertamente estamos en un nuevo video, siiii Y el dia de hoy volvemos a Minecraft para ver los videos prohibidos de Minecraft que no deberias estar viendo Y es que vamos a ver los mejores trucos, los mejores bugs, nunca antes vistos, ocultos, secretos, os vais a quedar impactados Así que vamos a por ellos Comenzamos con el primer video totalmente prohibido de Minecraft y vamos a ver que es lo que hace Porque como ya bien sabéis, primeramente vemos todos estos vídeos y apuntamos en este papel aquellos trucos que más nos llame la atención. Para que después, al final del vídeo, comprobemos si son verdad o son mentira. Lo primero que está haciendo es prender fuego a la madera y mirad cómo se bugean las losas. Si prendes fuego por debajo a una losa, el fuego está a 3 kilómetros de la madera por debajo. No tiene mucho sentido. ¿Por qué ocurre eso? El fuego más bugeado que he visto nunca. No tiene sentido, la verdad. Habría que probarlo. Primer truco del día apuntado. Comenzamos bastante, pero que bastante bien. Y al final del vídeo comprobaremos si realmente el fuego se bugea de esa forma. ¿Qué va a hacer? Porque tiene 11 endelpearls y 2 manzanas de notch. No creo que existan muchas posibilidades para romper Minecraft únicamente con una manzana de oro y un endelpearls. Acerca... ¡Oh! ¡Se va a quedar dentro del cactus! ¿Qué dices? Mirad, está dentro del cactus y desde dentro hacia afuera se ve completamente invisible. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Y mirad cómo le está haciendo daño. De esta forma podemos entrar dentro de un cactus y quedarnos totalmente bugeados en su interior. A ver cómo lanzarán del pearl. Pues parece fácil. Parece muy, pero que muy sencillo y también lo quiero probar. Un truco bueno. Que no tiene mucha utilidad, pero que igualmente vamos a probarlo. Porque vaya, quedarte bugado dentro de un cactus puede tener... Bueno, realmente podemos utilizarlo para trolear a nuestros amigos. Podríamos decirle, mira, acércate al cactus, lanzas un endelpearl justo en la base del cactus y te da 50 diamantes. Bueno, igual eso no cuela. Pero le puedes decir que, bueno, que ya verás lo que pasa porque te teletransporta a otro lado mucho más lejano y acaba de... ¡¿Por qué?! ¡Le ha quitado la piel a Steve! Y lo más gracioso es que le ha dado carne podrida. ¿Os habéis fijado? ¿Qué pasa? ¿Que Steve está podrido por dentro? No tiene mucho sentido, la verdad. No estaría mal probar uno de esos trucos, pero bueno, ya sabemos que no van a funcionar. Sería muy complicado que pudiéramos esquilar a un Steve. Seguramente sea algún tipo de mod, pero bueno, ¿eh? De momento llevamos dos cositas apuntadas y nos están saliendo unos vídeos muy pero que muy locos. Por el momento, en este caso, está agarrando bolas de nieve que no sé para qué las quiere. Quizás se quiera hacer una armadura con ellas o puede que al lanzarlas, pues yo que sé, generen flechas o incluso puede que generen fuegos artificial. ¿Qué dices? Son endelnieve, endel snow, pelotas de nieve, pearl. Increíble, ¿pero por qué? La cosa más rara que he visto hasta ahora. Fijaos, lanza la bola de nieve y le teletransporta como si fuera una endel pearl. Ojalá fuera así. ¿Os imagináis que en una actualización de Minecraft se confunden y ponen que las bolas de nieve sean como las endel pearls y suceda como en este vídeo? El a 1.20 sería muy gracioso, la verdad. Y que el fallo solo estuviese una semana. Pero claro, la gente aprovecharía para hacer speedruns. Porque al final únicamente necesitarías polvo de Blaze, no tendrías que cargarte ningún Enderman. Eh, se ha escuchado un grito. ¿Por qué se ha escuchado un grito? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Va a la casa del vecino? Algo tiene que haber sucedido. Fijaos, tiene las ventanas de color rosa porque es Alex. ¡Ha pasado, pobre Alex! ¿Qué te han hecho? ¡No! ¡Pobrecina! ¿Quién habrá hecho eso? Le ha roto media casa. Tiene que ser un bicho grande, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién habrá hecho semejante cosa? No puede ser. Y ahora... ¡Oh, qué bonito! Lo va a enterrar con todo su amor y todo su corazón. Coloca los dos bloques de barro. Después le va a hacer la lápida con un poco de madera. Y ahora supongo que nada, se despedirá, llorará. Oye, por cierto, en Minecraft no hay sentimientos. No puedes llorar. Ahora lo que sí han hecho es que en Minecraft Bedrock puedes pestañear. Eso lo han añadido hace muy poco. Pues estaría muy divertido que hubiese algunas teclas. La tecla de la sonrisa, la tecla de los lloros. Y pudiéramos tener como emojis dentro del juego. ¿Os parece una buena idea? Si alguien de Mojang, que no creo ni de broma, ve este vídeo, tenéis que añadir sentimientos dentro de Minecraft. Sería muy divertido... Eh, ¿por qué ya no está Alex? ¿Alguien ha desenterrado a Alex? ¿Quién habrá hecho eso? ¡No puede ser! ¡Oh, Ugi Dugi! ¡No! ¿Pero por qué? ¿No te valía con solo haberla? ¡No puede ser, hombre! ¡Por favor! ¡Eso es cebar! Se tienes que escapar. Va a hacer lo mismo contigo. Mirad el Ugi Dugi dentro de Minecraft. Ugi Dugi, Ugi, Ugi. Madre mía, es que no sé ni vocalizar. ¡Entra dentro de casa, rápido! Bueno, a ver, visto que rompió la casa de tu vecina, la tuya también la va a romper. ¡No puedes escapar! ¡No tienes escapatoria! Eh, ¿vale? No pasa nada, ¿verdad? ¡Parece que se ha salvado! ¡Bien! ¡Nuestro amigo Steve se ha salvado! Que su casa sea de madera petrificada. Sea mucho más difícil de poder romper. No lo sabemos, pero no salgas. ¡No salgas! ¡Oh, ha dejado ahí el cuerpecillo de Alex! ¡Rápido, agárralo, agárralo, agárralo! ¡No puede agarrarlo! ¡Qué cruel es Ugi Dugi! Ahora para... ¡Ay, se libró! De todas formas, si a mí me sucede algo así en Minecraft, bueno, me voy a vivir a mil bloques de distancia por lo menos. No me quedo en esa casa ni loco. Me hace mucha gracia, como en la vida real, cuando hay personas que compran una casa, y resulta que la casa está encantada. Lo más gracioso es que escuchan ruidos o cualquier cosa, y siguen viviendo en esa casa. Yo si escucho ruidos, me marcho, y no vuelvo para nunca jamás. O sea, no tiene mucho sentido. Aquí ha pasado lo mismo. Si te encuentras un Ugi Dugi, ¡Escapa de ahí! ¡Vete a 50.000 bloques de distancia por lo menos! O, mira, incluso yo borraría ese mapa de Minecraft y maría uno nuevo. Si, total, para la casa de madera que tenía, vamos a centrarnos porque ha agarrado agua... ¡Agua o lava! Porque aquí agarras agua y se transforma en lava. Agarras lava y se transforma en... en... poción. Increíble. Vamos a centrarnos porque deberíamos de haber apuntado ya alguno más. Llevamos únicamente dos. Hay que meterle prisa a esto. Llevamos muy pocos apuntados. De momento, ¿qué ha hecho? Ha colocado arena y ha colocado yunkes, y nos ha demostrado que los yunkes y la arena, pues, lógicamente, tienen gravedad. Ahora está intentando... Eh... ¿Cómo ha hecho eso? ¡La redstone no puede atravesar el aire! ¡Es Bluetooth! ¡Es Bluetooth en Minecraft! Acaban de inventar el Bluetooth. Bueno, buguea el pistón. Ahora coloca un poco de slime. Un bloque de arena. Rompe la palanca. Rompe todo. ¿Y qué quiere hacer con esto? No lo entiendo. Vuelve a colocar más slimes para desactivar el... ¡Se queda la arena flotando en el aire! Esto puede ser muy, pero que muy útil para hacer trampas en Minecraft. Puede ser súper útil. Y ahora... ¡Perfecto! Actualizas el bloque, pones un bloque al lado y la arena se cae. Esto para hacer trampas puede ser la clave. Y espérate porque creo que lo va a volver a hacer, pero en este caso lo va a volver a hacer, pero con un yunque, supongo. Venga, por favor, dime qué funciona con un yunque. También va a funcionar. Oye, el tema de la arena, he visto más formas de buguearlo, pero un yunque, un yunque sostenido en el aire por absolutamente nada. Está flotando, está volando, incluso puedes encantar cosas y el yunque sigue flotando. No tiene sentido ninguno. Esto es un trucazo, hay que comprobarlo. ¡Tres cositas apuntadas! Venga, hay que apuntar unas cuantas más que estamos... Eh, ¿qué le pasa a ese aldeano? ¿Qué le pasa? Está bugueado en el suelo y mirad cómo mueve la cabeza. ¿Pero por qué mueve la cabeza de esa forma tan extraña? Está como diciendo que no. ¿Qué pasa? Que no quiere ayuda. ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué está mirando para todos lados? Chicos, ahí ha ocurrido algo extraño. ¡Ah! Que nos van a enseñar cómo hacerlo. ¿Cómo ha hecho eso? Un aldeano bugueado en el suelo. ¿Qué tiene? Hielo, un huevo de aldeano, una barca. Primeramente coloca el hielo. Posteriormente, ¿qué va a hacer? Va a colocar una barca con un aldeano dentro que supongo que lo va a trasladar al hielo. Vale, creo que ya sé cómo lo puede haber hecho. Vamos a ver si acertamos. Ahora le da vueltas. Vale, le da vueltas. Y por eso movía la cabeza de esa forma. Mirad ahora. Y atención porque ahora cuando se quita la cabeza le queda bugueada. Este truco ya me lo sabía. Lo conocía desde hace algún tiempo. Pero claro, ¿cómo lo va a enterrar? No tiene ningún tipo de ser... ¡Ah! Le va a dejar caer arena encima. Y esto funciona, sigue bugueado. ¡Hay que probarlo! ¿Qué cosa más...? Oye, ¿os imagináis colocar un aldeano totalmente bugueado al lado de la casa de vuestros amigos? Y que se encuentren con semejante cosa. ¡Qué cosa más rara, en serio! ¡Cuatro cositas apuntadas! Parece que esto avanza. Me gusta muchísimo. Ya sabéis que al final del vídeo lo comprobamos todo. ¿Qué va a hacer? Primeramente se va a cargar a un zombie. Y espero que este clip me sorprenda muchísimo porque vamos con una racha muy, pero que muy buena. Se carga, madre mía. ¿Pero cuántos zombies hay ahí? ¡Hay 55.432,5 zombies! No tiene ningún tipo de sentido. Agarra toda la carne podrida. ¿Za quiere romper Minecraft con carne podrida? Puede ser. No sé por qué me da que se va a hacer algo con la carne podrida. Unas elitras de carne podrida. O una del pearl de carne podrida. O puede que un filete... ¡Una manzana! Venga, ¿a qué se hace una manzana? Mira, como acierto suscribís todos. ¿Os imagináis que ahora se hace una manzana de carne podrida? Sería muy... Un cofre. ¡Ay! Yo pensé que iba a hacer una manzana. ¡Oh! ¡Turn down for what! ¡Acerté! ¡Vámonos! Todo el mundo suscribiéndose ya y dando un fuerte like. ¡Madre mía! He acertado lo que ha ocurrido. Bueno, bueno, bueno. Soy un visionario. Oye, chicos. Ahora mismo, ¿eh? Suscribiros automáticamente. Ha sido súper épico. ¿Y qué va a hacer con la manzana de carne podrida? ¿Qué te da? ¿Algún efecto malo, supongo? ¡Ah! ¡Se la va a dejar al vecino! ¡Se la va a dejar a su amigo! ¿Y por qué se la deja a su amigo? Si te comes eso, te va a dar dolor de barriga, ¿eh? No creo que acabe muy bien la cosa. Encima le ha puesto una cámara de grabación para poder ver la broma. Se acerca hacia el cofre. Supongo que lo abrirá. ¿Y se va a comer la manzana? Y lo pone en el nombre. Pone manzana de carne podrida. Si es que no te la tienes que comer. ¿Cómo? Mira, se la va a comer, ¿a que sí? No, no. No te la comas, ¿verdad? La va a lanzar. ¡No, pero por... Ya puedes correr por haber gastado esa broma. O sea, ya puedes correr. Mira, no tienes mundo de Minecraft y eso que es infinito para correr. O sea, impresionante. Yo le gasto una broma a un amigo. Se convierte en ese pedazo de zombie. Y bueno, mira, me hago una casa en las nubes para que no pueda subir. ¡Qué mal rollo me ha dado! ¿Habéis visto qué cara tenía? Tenía como toda la mandíbula. ¡Ay, que lo encuentra ahora! ¡Que sigue el vídeo! ¡Miradlo! Eh, ala, eso te pasa por gastar una broma. ¡Venga, karma, karma! Esto sí que es karma, lo único... ¡Ah, que encima rompe bloques también! Eh, hasta luego, compañero. Estás totalmente acabado. Venga, adiós. Mirad qué mandíbula tiene. Le llega a los dientes hasta el corazón. ¡Qué bocarra! Si es que con eso te puede comer entero de un solo bocado. ¡Oh, un vídeo de Minecraft Logic! ¡Me encantan estos! Solemos apuntar prácticamente todos... Bueno, porque está haciendo cabinas de cristal. Quizá nos quiera mostrar algo. Vamos a prestar mucha atención. En una cabina coloco una mesa de crafteo. En otra un horno y en otra un cofre. ¿Pero qué quieres hacer? Eh, vale, creo que va a colocar un zombie. Vale, coloca un zombie debajo de la mesa de crafteo. ¿Qué pasa? ¿Que se tiene que convertir el zombie en algo? No lo entiendo muy bien. Ahora coloca un zombie debajo de un horno. Y ahora coloca un zombie debajo de... Pero no pasa nada. ¡Ah, que se quema el zombie debajo del cofre! Vale, creo que es porque... Bueno, no tiene sentido ninguno, ¿no? Si la mesa de crafteo... Yo creo que tiene incluso menos madera que un cofre. De hecho, bueno, prácticamente lo mismo. ¡Menos madera! Un cofre necesita ocho bloques de madera. En cambio, una mesa de crafteo necesita cuatro. Por lo tanto, es el doble de madera. ¿Por qué se quema el zombie? Tiene el doble de madera encima de su cabeza. Eh, madre mía, qué bugueada de... De... De barca. Vamos a apuntar ese también. Y esta, al parecer, también lo vamos a apuntar. Mirad cómo se mueve esa barca. Habíamos visto barcas bugueadas de este estilo. Pero no que se movieran de esa forma tan extraña. Únicamente había visto que saltaran hacia arriba. Pero no que se movieran de esa forma así como si tuviera turbulencias. ¡Ay, que puedes poner un aldeano! ¡Mirad! ¡Eh, aldeano bailarín! Bueno, bueno, bueno. Que se desata los pasos prohibidos. Mirad cómo baila el aldeano dentro de la barca. He de decir que hemos remontado muchísimo. Llevamos ya seis cosas apuntadas. Hay que apuntar dos cosas más. Y nos vamos directamente a Minecraft a probar todo esto. Hay cosas que tengo muchísimas ganas de poner a prueba. Veamos qué hace aquí. Coloca un cartel. Y en el otro lado va a colocar agua. Vale, coloca agua los dos. Y ahora en este va a colocar lava. Y se va a transformar en piedra. Porque la lava y el agua no pueden estar juntos. Pero si pones un cartel de por medio, sí que se puede. La funcionalidad principal de este truco es hacer entradas secretas. Y mucha gente ya lo conoce. Funciona correctamente y podéis utilizarlo vosotros mismos para hacer entradas secretas. De hecho, muchos youtubers lo han utilizado en series survival. Así que muchísima gente lo conoce. Es un truco que lleva muchísimos años dentro de Minecraft. Atención porque esto es una semilla. Y es una semilla de Minecraft Bedrock. Las que suelen estar tremendísimamente bugueadas. Y he visto algo al horizonte, ¿eh? Creo que he visto algo al horizonte que no ha mostrado como un muro gigante. Efectivamente. ¿Qué es eso? Un chunk que está bugueado. Que encima caen como cataratas encima de un pueblo. Pero que hay arriba del todo. Son como parece el mundo de Avatar, ¿verdad? Como rocas flotantes. Y justo al lado tenemos una mansión. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué semilla tan bugueado? Esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo. Lo voy a apuntar 100%. Pedazo de semilla. A ver si nos muestra lo que hay arriba del todo. Porque yo creo que son, fijaos, parece Pandora. El mundo de Avatar. ¡Qué guapo! Son como capas. ¡Ah, que es aldea! Mirad, ahí tenemos como suelo de aldea. Y es lo más raro que he visto nunca. Pero ¿cómo se puede buguear así un mundo de Minecraft? Hay caminos. Hay bloques de madera. Es como que la aldea ha spawneado y se ha bugueado. Y como que... ¡Mira, ahí hay oro! ¡Ahí arriba del todo! ¡Tenemos oro y tenemos hierro! Creo que es el oro más alto que he visto nunca. ¿Cómo puede haber oro por encima de las nubes? La primera vez en mi vida... Mira que llevo años jugando a Minecraft. La primera vez en mi vida que veo oro tan alto. En las mismísimas nubes. Vamos a ir con el siguiente. Y vamos a ver este y otro más. Otros dos más. Y vamos directamente a nuestro Minecraft. Venga, ¿qué va a hacer? Está con su vecino. El que, bueno, se ha comido una manzana poderita. Y se ha transformado en un zombie gigante. Pero parece ser que ya han hecho las pades. Han creado un nuevo mundo. Ya no hay rencor. Y vuelven a estar juntitos como buenos amigos. Y está haciendo un portal. Un portal hacia el cielo. Que esos portales no funcionan. No funcionan. Lo he visto en muchísimos vídeos por todo internet. No funciona. Mira, se lo va a tragar. No, no funciona. Mira, pensé que se iba a funcionar. Que nos iban a engañar. Pero no, que ese truco no funciona. Lo han hecho miles y miles de personas. ¿Y qué nos quiere mostrar entonces? Claro, nos quieres mostrar un truco que no funciona. No tiene mucho sentido. ¿A qué a él le funciona? Mira, como le funciona a él me quedo loco. Como le fun... Lo sabía. ¡Aaah! ¡Que le funciona a él! ¿Y dónde te lleva ese portal? Te lleva directamente hacia el cielo. Y nunca, mejor dicho. ¡Menudo cielo! Donde las nubes son de diamante. Pero oye, por favor. ¿Qué da? Compá alta, ¿no? Hombre, comparte un poco. Y encima, mira, se lo va a llevar todo. Lo primero que hace es ponerse a picar. Bueno, es lo que haría yo. O sea, lo primero que haría sería ponerme a picar. Incluso teniendo muchísimos diamantes ya dentro de mi mundo de Minecraft. Los diamantes nunca sobran. Dos cositas más. Vamos a apuntar y vamos a nuestro Mineclaw. Venga, ¿qué va a hacer? Lo pone en creativo y nos va a mostrar una semilla de Minecraft. ¿Cómo me gustan? Venga, segunda semilla de Minecraft del día de hoy. Y vamos a elegir una. Ya sabéis que me gusta probar únicamente una semilla. No vamos a probar dos. Solamente una. Así que, a ver, ¿qué va a hacer? Se va a tepear a unas coordenadas. Y me tiene que sorprender más que la anterior. Se va a ir hacia el portal de Lent. ¿Qué va a aparecer ahí? Claro, tiene que estar bugueado. ¿Qué? ¿Pero cómo puede estar bugueado un portal a Lent de esa forma? Si está medianamente, no puede ser. Eso es imposible. No puede estar bugueado de esa forma. Nunca he visto algo así. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que lo va a activar de nuevo? Ojo que lo activa. A ver qué pasa. Y... Se activa del todo. Pero si podías haberte ido antes a Lent. Oye, esto para hacer speed ramp sería la clave. Puedes pasarte Minecraft súper rápido. No necesitas tener varas de Lent ni Endel Pearl. Un trucazo muy, pero que muy bueno. Bueno, de hecho, podíamos probar a pasarnos Minecraft súper, súper rápido con esa semilla. Si es que funciona, claro. Porque igual no funciona y nos la han colado. ¿Se hace una manzana de tierra? ¿Qué dices? Pensé que era invisible. Pero ¿por qué es una línea? Está en 2D. Si te comes una manzana de tierra, pasas del 3D al 2D, que es insentido. ¡Ah! Y todos los animales también. Pero no, hombre, no. Animales en 2D. Te ponen de lado y no se ven. Oye, pues podría ser un buen truco para poderte esconder, ¿verdad? Puedes gastarle una broma a tu amigo y quedarte así de lado y no te ve. Al menos de frente, claro. Si se gira un poco sí que te puede ver. Mirad qué cosa más extraña. Estar en 2D. Esto tiene que ser algún tipo de texture pack. Porque no me creo que comiéndote una manzana de tierra, que además no existen, pueda suceder algo así. De todas formas, estaría divertido saber cómo lo ha hecho. Vamos a ver este clip y otro más. Y ya directamente a nuestro Minecraft a probar todo. Venga, ¿qué va a hacer? Uy, se ve todo como muy realista, ¿no? Algo tiene que aparecer aquí. Ya tenemos un vídeo prohibido de Minecraft. Se adentra a una cueva. Y claro, si Minecraft se ve así y te adentras en una cueva es porque algo realista le va a aparecer en cualquier momento. Veamos a ver. De momento hay como una pequeña cárcel. Creo que eso es una cárcel, ¿verdad? Y va a entrar a ella. Tiene que aparecer un Erobrine por lo menos, ¿verdad? Fijaos qué laberíntico es todo. Ahí tenemos un sillón. Oye, está bastante bien decorado. ¡No! ¡Un Mickey Mouse! ¡Un Mickey Mouse raro! ¡Miradlo! ¡Dios, qué ojos tiene! Acabamos de ver este clip y vamos directamente a probar todo esto que hemos apuntado. Venga, prestemos atención. A ver si podemos apuntar este. Se primeramente coloca una cama y después va a hacer un muro de piedra o unas escaleras hacia el cielo. No lo entiendo muy bien. De momento, bueno, va a colocar raíles efectivamente y creo que ya sé qué truco es. Si no conocéis este truco os vais a quedar muy pero que muy locos. Ahora lo que quiere es que el aldeano duerma dentro de esa cama. Efectivamente se va hacia la cama porque es de noche. Y ahora va a lanzar la vagoneta para que mágicamente se teletransporte a la vagoneta y quede durmiendo encima de ella. Mirad qué cosa más rara, qué imagen más bugueada. Pero sí, funciona perfectamente pero claro, a los pocos segundos se vuelve a poner recto. Algo muy raro. Después de haber visto todos estos trucos vamos a Minecla comprobar si funcionan. Así que chicos, vamos para allá. Aquí estamos en Minecraft y vamos a probar todos los trucos que habíamos apuntado. Para ello comenzaremos con el primero de todos y tenemos el truco del cactus. Así que lo primero que tendremos que hacer será colocar un área de 3x3 bloques de arena. De este modo podremos plantar un cactus y ahora tendremos que ponernos en supervivencia, comer una manzana de noche, agarrar un andelper, lanzarla justamente por aquí y creo que... ¡Sí que funciona! Mirad, estoy dentro del cactus. Se ve totalmente invisible y me está haciendo daño. ¿Puedo salir si quiero? Y puedo volver a entrar cuando yo quiera. Oye, pues está muy divertido. No sabía que te podías colar dentro de un cactus únicamente con una endelperl. Funciona a la perfección. Trucaso. Continuamos con el segundo truco. Abrimos el cofre y vamos a probar el fuego bugueado. Para ello hacemos dos torres de madera, no muy altas. Y en una de ellas vamos a colocar un bloque de madera y en el otro una losa. Prendemos fuego por debajo y podemos ver que ahí sale bien y de este lado sale bugueado. Mirad, desde aquí el fuego es invisible, pero desde abajo podemos verlo. Y está bastante separado de la losa. Lo habéis visto, está muy pero que muy bugueado. Vamos a probarlo de nuevo, pero ahora por arriba. Y efectivamente mirad que bugueado está el fuego. No sé qué se está quemando. Supongo que el aire cae entre la losa y el fuego. También funciona. Siguiente truco, abrimos el tercer cofre y vamos a probar el del yunque sostenido en el aire. A ver si podemos hacer volar un yunque. Lo primero que hay que hacer será una torre de tres bloques de piedra. En el bloque del centro colocamos un pistón pegajoso y arriba colocamos otro bloque con una palanca. Supuestamente activamos y desactivamos la palanca. ¡Rompemos esto y se queda bugueado! ¡Funciona cien por cien! Por el momento, vaya, ahora tenemos que colocar por aquí un bloque de obsidiana. Justamente al lado un bloque de slime. Y ha llegado la hora de colocar nuestro yunque volador. Ahora supuestamente hay que desbuguear el pistón pegajoso. Así que colocamos esto por aquí. ¡Y no se desbuguea! ¡Uy, Dios mío! Creo que no va a funcionar. A ver ahora. Eh, compañeros. ¡No! ¡Se había quedado bien! ¡Pero se ha caído! ¿Por qué? Había funcionado. Pero ha dejado de funcionar. Vamos a probarlo otra vez. Tiene que funcionar cien por cien. ¿Lo visteis? Estaba funcionando. ¡Qué rabia! Ha dejado de funcionar en el último segundo. A ver ahora. ¡No! ¿Lo visteis? Durante unos segundos sí que funcionó. A ver ahora si lo podemos conseguir. Y claro, esto no lo hacía en el vídeo. Pero es que si no, el pistón no va hacia atrás. ¡Fijaos! El pistón no va hacia atrás. Repetimos el mismo proceso y lo voy a hacer exactamente igual que en el vídeo. Primeramente hace esto. Ahora el pistón se va hacia atrás y sí funciona. Vale, ahora sí que sí. Mirad, está flotando en el aire. Ahora vamos a quitar esto de por aquí. A ver si no se cae. Que antes se cayó. Mirad, ahora sí que funciona. ¡Ahí! ¡Funciona! Tenemos un yunque volador. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué cosa más rara! Nunca había visto algo así. Este truco funciona y para hacer trampa sería la clave. ¡Me encanta! Proseguimos. Abrimos el siguiente cofre y vamos a probar el truco del aldeano con la cabeza loca. Primero hacemos una base de arena. Y posteriormente por aquí vamos a colocar hielo. Ponemos una barca. Montamos al aldeano. A ver si quiere, por favor. Y ahora tendremos que pilotar la barca para colocar al aldeano dentro de esta pequeña trampa. ¡Cuidado que se cae el otro! No puede haber dos aldeanos. Bueno, pues con dos aldeanos. Lo malo que ahora yo no puedo montar. Esto se soluciona rápido. Giramos rápidamente. Hay que girar muchísimo. A ver cómo se ve desde esta perspectiva. Fijaos. Hay que volver loco al aldeano. Nos saltamos. Y efectivamente el aldeano se ha quedado con la cabeza loca. Ahora tendremos que taparlo colocando los bloques de esta forma. Y por este otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y tenemos el aldeano bugueado mirando para todas partes. Así que este truco también funciona. Han funcionado absolutamente todos. Está saliendo todo perfecto. Increíble. Proseguimos con el siguiente truco. Abrimos el cofre y vamos a hacer el truquito de la barca loca. Y para ello colocaremos por aquí arena de alma. Y pondremos cubos de agua para que se generen burbujas. Después de esto con poner una barca supuestamente tiene que quedar bugueada. Mirad cómo se mueve exactamente igual que en el vídeo. Después hay que colocar un aldeano y también funciona. Está funcionando absolutamente todo. Creo que tenemos un nuevo récord. Mirad cómo se mueve. Impresionante. No me esperaba que quedara tan tan parecido al del vídeo. De hecho es exactamente igual. Perfecto. Y acá tenemos el siguiente truco que es la semilla de Minecraft. Para comprobar esta semilla venimos a Minecraft Bedrock. Creamos un nuevo mundo, copiamos y pegamos la semilla y le damos a crear. A ver si encontramos una aldea tan bugueada como la del vídeo. Por cierto, la semilla del portal de Lent me la voy a guardar para hacer un short. Me parece muy interesante. Creo que vamos a aparecer ya en el mundo y... ¡No! O nunca ha funcionado o han actualizado la versión de Bedrock y en esta nueva versión ya no se encuentra esa semilla disponible. Por lo tanto, el truco, la nueva versión de Minecraft Bedrock no funciona. Quizás una versión anterior. Así que si alguien tiene la versión anterior instalada, todavía no ha instalado la nueva, que lo pruebe y que lo deje en los comentarios. Le daré un fuerte like si me lo dice. Así que compañeros, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Han funcionado prácticamente todos los trucos. Únicamente no ha funcionado este último, pero no pasa nada. Y vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dan un fuerte like, comentar, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! ¡Bla, bl, 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 bl.